Estamos hablando de la suspensión de la fiesta del hachero y empezamos a tener algunos mensajes que iban y venían con respecto a la suspensión de este encuentro y la importancia que tenían entre otros ahí la competencia de los hacheros, ahí y en otros lugares, como se realizaba en Esquel también hace un tiempo. Y un gran, pero gran hachero de nuestra zona, artista, campeón siete veces aquí en nuestro lugar en el concurso de hacheros, el indio Cayupán, no solamente se puso en comunicación telefónica con nosotros y nosotras sino que dijo, le dije, che, y si te venís a conversar un rato con nosotros y el tipo fiel a su palabra está aquí en la radio pública. Indio, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Mauro y para toda la audiencia que es mucha, saludo grande para toda la gente que escucha esta presiducia radio, que es Radio Nacional. Sí, aquí estamos, como te decía, la palabra es un documento. ¡Qué gran! Y bueno, saludamos a todos los amigos que son muchos y aquí estamos. Yo digo siempre, ¿no? El indio es multifacético, no solamente el laburante en lo que tiene que ver con el hacha sino también un artista de primerísimo nivel, escritor, humorista, músico, todo lo que quieras llamar. Pero me voy a centrar antes que nada, indio, en la historia del hachero. ¿Cómo arranca tu historia como hachero? ¿Viene de la tradición familiar? Nosotros ya venimos de un tiempo, sí, el abuelo ya cortaba leña y nos enseñó también un poco en el campo a cortar los árboles, a poder cargar un carro, a poder salir también con él en campamento y todo eso se va aprendiendo y entonces, bueno, sí, hoy el abuelo me dijo una vez siempre que usted encare para algún lado o ande sin trabajo, encare para el monte, que la leña se vende. Y bueno, era así como él decía. ¡Qué buena frase, eh! Me tocó salir para el monte a juntar leña y venderla, ¿no? Era así el tema de la vida. ¿Lo va realizando solo al trabajo indio? Sí, sí, estamos, a veces vamos con compañeros, saludamos a los amigos que hemos andado, recién estaban saludando a la gente del Blanco. Conocemos por eso el lugar donde están las cabañas de Budcací, ahí la gente esta que pasó por la Patagonia. Estuvimos ahí en un campo a los Calderón, trabajando, cortando chacay, así que ahí andábamos. Nosotros fuimos en Navarrete, fui yo y otro coisano más que nos acompañó y estuvimos por allá. Y bueno, son experiencias que uno va sumando en la vida y es muy lindo el campo, la verdad. Totalmente. Te pregunto, dato que tiene que ver con la leña, que sos conocedor obviamente de vendiendo. ¿Cuáles son las mejores leñas para utilizar y para qué? Porque hay algunas que son para abraza, otras para calor, otras que tienen que ver con el fuego del asador. ¿Cuáles las características? Bueno, el chacay, primer nivel, el chacay es una leña que la carne la deja con todo su sabor, no la aguda. Ah, miren. Y la abraza, el chacay, el chacay. Está extinguiéndose porque es una planta que, bueno, de muchos años, ¿no? Incluso ahí he encontrado yo en los arenales acá arriba hasta petrificados, pedazos de madera petrificados del chacay, que son del chacay. Y bueno, está la Laura, el Montenegro, hay mucha leña, el Maitén, capaz que me olvide de alguno, la gente del campo me hacía olvidar de tal leña. Y sí, hay mucha, mucha variedad en leña. Y bueno, nosotros acá usamos los paisanos para hacer con llamas, llameadores, el sauce. El sauce, ¿no? El sauce paisano. Y aparte que también colabora en muchos sentidos porque si no, las costas de los ríos, más allá de la función que cumple para sostener, arraigar, también hay veces que es demasiado lleno en los ríos, ¿no? De sauce. Sí, es una planta que crece muy fácilmente, busca la humedad. Y se ha pasado por encima del sauce criollo, que lo ha desplazado también muchos cuestiones, ¿no? El sauce común. Sí, sí, el saucealito es muy, muy, muy ayudador en toda la parte de leña, ¿no? Este, siempre se buscan algunas chamezas, si no se hacen un asado con sauce. Si no, en la huella no ha prendido un jueguito por ahí para calentar una paga de mate para, con leña de sauce, ¿no? Es así, donde hay una, en lo que no nos gusta a nosotros, el mucho, el álamo plateado, porque donde hay álamo plateado, dicen que, decía el abuelo, hay tapera, ahí se crecen las taperas. Claro, solamente las taperas. Sí, es un árbol que lo puede llevar a la casa, pero por ahí crecen las taperas, en más de esos lugares, ¿no? Y como leña, ¿cómo es? ¿Malo como leña o sirve? No, llameador también. Ah, llameadores. Sí, 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 es tarde como papel, sí, sí, cuando está seco, ¿no? Tremendo, tremendo. Cuando uno piensa en los concursos de... Bueno, ¿qué te pareció primero? Vamos a meternos de lleno. ¿Qué te pareció, o qué opinás al respecto de que se haya suspendido la fiesta del Carrero, primero que nada, no? Bueno, enviamos un saludo grande para ese paraje que nos ha tratado muy bien cuando hemos ido por ahí, y todos sus pobladores. Yo creo que se puede llegar a hacer una comisión de emergencia para poder ayudarlo y que no se pierda este año esa fiesta, ¿no? Y bueno, donde nos juntábamos, los paisanos, yo sé que hay muchos hacheros, hacheras que están escuchando, les mandamos un saludo. Y ellos han llegado allá y nos hemos juntado en la fiesta de los hacheros, claro. Hacheras también hay, por supuesto, les mandamos un saludo grande a todas ellas. Y bueno, nos convocaban, nos juntábamos ahí, esperábamos todo el año para ir ahí. Y bueno, hemos tenido la suerte de ganar varias veces. El año pasado se hizo un día y estuvimos ahí con todos los referentes de antes, con Solís, con toda la gente que antes participaba y ganaba en esos concursos. Y fue como un lujo para mí, porque después de terminar el palo que gané ahí, me quedé ahí esperando que ellos también terminen. Y me venían muchas cosas en la cabeza. Y como ese, me quedé sentado al lado del palo donde terminé y los vi a ellos como el tiempo también, el progreso mismo va devastando a las personas, va devastando lo que antes traían ellos, ahora lo reemplaza el gas natural. Y bueno, va pasando el tiempo, ¿no? Yo creo que esa fiesta no se tiene que perder porque es un lugar hermoso, un lugar en el cual la familia puede ir. Yo lo hablo desde afuera, obviamente, ¿no? Se implica toda una logística, un conocimiento. Nos decían que el problema fundamental es que no quedan bueyes para trabajar y es muy costoso cuidarlos. Pero creo que como decía Carmela también el otro día, pensar en otras cuestiones. Una es la de la chero y la chera, ¿no? También. Creo que se puede formular o reformular la idea sin contar con los bueyes, pero para que la fiesta no se pierda. Estaría bueno de poder hacerle un algo, así como hicieron los carros, también hacer un ayunte de bueyes que hay como un emblema de esa naturaleza de estos animales. Y sí, se puede, yo creo que más allá de todo, se puede hacer la fiesta como se hace todas las fiestas, ¿no? Y hacer una comisión y en este caso una comisión de emergencia de que se pueda realizar. Yo envío un saludo grande a todos ellos, les quiero hacer una poesía, no sé si hay un repique de malambo, atrás algo para... A ver, vamos a preguntar algo, nos vamos preparando, a ver, nos vamos preparando si hay alguna musiquita. Ahí atrás, una milonguita, puede ser así campera también, atrás, a ver, eso, ¿qué te parece? Es un sonido de guitarra, sí, algo para no estar tan malambo. ¿Ahí, cómo te parece esto? Sí, 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 el tema de llegar a ellos nada más. El Indio Cayupán con ustedes, a ver. Olvio Pulborienta, la huella de los carreros, donde todo el año entero pasaron con buena leña. El bufido de los overos, que se hinchaban a la par. Ya no se siente silbar el carrero con su caña. Los teros daban la diana cuando los barros pasaban. Hay Japán, Sinfuente, Mendoza, Aroca, Delgado, Cariñán, Comanosalba, Vidal, Díaz, Fonseca, Paillacán. Y más carreros habrán, hermanando las distancias. Las flores le dan fragancia a los campos arenales y piedreros, por donde pasó el carrero. Un sauce con sombra y reparo, lo está esperando. Un mallín solo, donde pasaban los carros y bajaban sus pilcheros, todito el mono. Descansando entre los cerros, mateando viejos carreros. Ja, ja, si tendrán conentadas de soles, lluvias, heladas, vientos y nevadas. Los curdió el viento sureño, poniéndole los gauchos en peño. Hoy ya no se ven por los senderos esos viejos carreros. Muy bueno, es una gran, pero gran lectura aquí de un poema hecho por vos, Indio. Autoría tuya. Sí, 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 no, no, esto lo escribimos. Anduve averiguando los apellidos de los... ¿Habrá un aplauso por ahí? Sí, ahí, ahí, ahí vamos, ahí buscándolo. Bueno, averigué el nombre de los carreros y mandamos un saludo grande a Talodí, a la gente de Paillacán, a muchos amigos de ahí, Delgado, Tito Delgado, amigos míos. Y bueno, por ahí averiguando y charlando, encontramos los nombres también de... Cariñanco era del barrio Zeperino, increíble, este hombre tenía leña, sacaba leña más allá del Persi y una parte que era el queimado, que decían antes. Y bueno, él sacaba leña de ahí y también venía para acá, la familia Cariñanco, del barrio Zeperino. Bueno, cosas olvidadas que por ahí quedan, ¿no? Pero está bueno que lo traes a colación ahí, ¿eh? Quiero describir algo acá, el indio Cayopan está leyendo de un libro, de un cuaderno, perdón, con muchos escritos, estoy viendo muchos escritos. Ahí nombrás, bueno, algunos gacheros también, leñadores ahí, y desde el desconocimiento, uno de los máximos que ha hecho leña es picar la leña, cortar la leña para la casa cuando era más chico, ¿no? Es más cercano, pero no la técnica. ¿Hay técnicas para eso, indio? ¿Para cortarte? ¿Son diferentes técnicas? ¿Hay una sola? La cuestión también del laburo, porque estás generalmente también encolvado, levantando y golpeando, ¿hay cuidados para eso? Porque tú ya sos profesional, siete veces campeón, no cualquiera. Hemos ganado uno en el Centinela, igual mandamos saludos grandes a la gente del Centinela, ya participamos, ganamos dos veces, daban buenos coños, por eso iba, te daban motosierro, te daban plata, y bueno, era bueno. Y bueno, fui dos veces allá, mandamos saludos grandes a la gente allá de Centinela, buenos paisanos, y salí a llegar en una moto por allá. Y como es... A ver, sin dar el secreto, sin dar el secreto, pero alguna técnica, primero en cuanto a la técnica del hacha, ¿cómo tiene que ser para ser mejor? O sea, siete veces campeón o no es por casualidad. Bueno, el hacha tiene que estar bien afilada, lamentablemente acá no podemos demostrar mucho la vaquía que tenemos por el tema de que son palos chicos, la gente por ahí en el Persi ponía unos palos muy chiquitos, le mandé una foto a los muchachos de Bariloche, y me dijeron, no, por eso patita la vamos a ir, tengo amigos allá aquí para encima, y me han invitado para acá, y bueno, no he podido ir, bueno, de repente vamos a llegar por allá, y se nos están pasando los años, hay que ir, Dios. Bueno, sé que va a venir Semilla Nueva también, así que ahí están mis hijos también, que seguramente van a, me va a gustar el hacha. Y bueno, las técnicas son estar bien concentrado, ponerse en la mente que hay que cortar el palo, y como ese es un golpe, un golpe que baja y dos golpes del otro lado para que salte la astilla. ¿Un golpe de un lado? Un golpe de un lado que va a derecho. Sí, ah, derecho, derecho. Va a derecho, ese va a derecho, ese que va marcando. Perfecto. Ese que va marcando, si es uno, le podés poner dos también, y después el que viene la astilla son dos de este lado, seguramente que son dos porque el palo no es fácil de... Siempre de un solo costado... De un lado que va a derecho son un golpe o dos firmes, y el que va de costado... Del otro lado le va sacando la astilla que va más en ángulo, buscando el corte que hiciste. Y también es cuestión de fuerza y garra, ¿no? Sí, pero hay una cuestión... La vaquía y la experiencia, ¿no? Pero a mí me parece alucinante cuando los veo laburar, es el sentido, digamos, yo les meto entre 10 hachazos, uno va al medio y los otros van a mi pierna, el otro va a la... Digo, la calidad que tienen para dar en el lugar exacto, ¿no? De tanto tiempo laburando, todo lo que quiera, pero hay una precisión ahí milimétrica entre el cuerpo, la cabeza y la distancia también. Sí, 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 no hay que revolear mucho el hacho, hemos visto muchos hacheros que revolean el hacho, le meten, le meten y al rato están con la lengua afuera. Ah, mirá, pero... Ves que te digo que hay mucha técnica. Hay que concentrarse porque hay dos turnos. Bueno, cada uno busca la forma que quiere. Si sos realmente bravo, le podés entrar nomás, le entras como va. Pero hay partes de que en Bariloche se dan palos muy grandes y en Villa de la Angostura también. Y bueno, estaría lindo que esto no se pierda, que en las fiestas de aquí de Esquel puedan pedirnos ayuda. Estaría bueno, estaría bueno. Para poder preparar la cancha y hacer el concurso de hacheros. Estaría buenísimo. Y incluso hacer categorías juveniles, porque hay muchos chicos que se van a animar y también hacheras. Y que no se pierdan porque aquí no ha hecho leña. Mauro, hacha que leña. Sí, solamente para casa. Nada más que eso. Por eso digo, ahí. Yo le mando un saludo, no creo que esté escuchando, pero si hay alguien que desde chico siempre lo vi hachando y yo ando leña, también ahí cerca de la casa de mi viejo, a Pingüino Contrera, que le mando una abraza grande a Pingüino. Hablando de hacheros. Hablando de hachadores en la cancha. Un rústico el Pingüí. Es un campo, la verdad que sí. Y cuánta gente que en el campo hay y son muy buenos hacheros. Bueno, que en medio alisco como uno por ahí que en el caso yo por ahí pensé dos, tres veces para venir acá y bueno, acá estoy. Pero pienso en esto. Está bueno lo que decías ahí, Indio, ahí nombrabas al secretario de Cultura o algo para ver si se puede recuperar. Le vamos a llegar a hacer una... Yo creo que... Disculpame, directora. Si nos están escuchando los hacheros, poder convocarlos un día de esta en la semana y poder llegarle una nota barato. Estaría buenísimo. Firmarla entre todos y bueno, que no se pierda la chaga acá en Esquel. Yo, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en el monte y me preguntan cuándo es la fiesta de Esquel que te vamos a ir a ganar. Te vamos a ir a ganar. Te vamos a ir a ganar. Y bueno, yo le digo vengan nomás, pero no hay concurso de hacheros. Claro, claro. ¿Te parece, Indio, si tenés algo más para leer ahí? No, me lo he escuchado un chamamé. Eso. A ver, me lo habías mandado hoy y yo me olvidé pasárselo aquí a Nelson. Reistréselo a Nelson. Coco Noguera, Nelson, a Greste de Monte Chaqueño. Si bien no estamos en el norte, pero habla un poquito del tema de la chaga, del árbol ese que espera silencioso cuando llegan esos hacheros. Acá en la Patagonia es medio parecido, pero bueno, no tenemos esa madera, pero el hachero también pega un zapucay. Totalmente. Sí, sí, cuando cae un árbol grande pegamos el grito como de desahogo o tal vez de victoria, ¿no? Sale ese grito solo. Mientras vamos buscando el tema musical, ya está el tema musical, vamos a ir después leyendo algunos mensajes que están llegando al 1540, 44, 66. El gran Indio Cayupán está con nosotros y nosotros acá en Radio Nacional, es que es la radio pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!